Tras la pandemia de COVID-19, además del temor por contraer el coronavirus, hay un tema que afecta de manera importante a la población y es el dolor de perder a un ser querido, por lo que el gobierno del estado está otorgando apoyos económicos para gastos funerarios a las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido. Prácticamente el 80% de las defunciones que han ocurrido tienen estos apoyos funerarios. Además, se ofrece asesoría, pues actualmente hay mucho desconocimiento sobre el proceso de velación o cremación. Hay un apoyo permanente de gastos funerarios a los familiares de estas familias, sobre todo para apoyarlos con el tema porque hay muchas dudas con la cremación. Desde que se registraron los primeros casos positivos, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ofreció este tipo de apoyos, pues tras la muerte y el dolor que provoca, es aún más difícil enfrentar la pérdida si no se cuenta con recursos económicos. El apoyo con los gastos funerarios está establecido en un decreto estatal que tiene meses que está generado. Con imágenes de Guido Alvarado y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.